¿Cómo están chiquicuates? Hoy vinimos a la feria Y en la entrada nos encontramos a este enorme mural ¡Qué emoción chiquicuates! Estamos por entrar ¡Ey! Nos encontramos a Beto de Belly y Beto Vamos a tomarnos una selfie En la feria podemos encontrar muchas cosas Comida, juegos, peluches y demás cosas ¡Vengan! Vamos a jugar el juego de las canicas Al final se deben de sumar todos los puntos Veamos cuántos puntos fueron ¡Fueron 15! ¡Wow! Podemos elegir cualquiera de estos premios ¡Miren! ¡¿Quién es el doctor? ¡Hasta trae su jeringota! Vean el tamaño de este algodón ¡Es más grande que yo! Vamos a probar el torito mecánico ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Bum! ¡Y este 10! Voy a meter una moneda y voy a dar Estamos en la sección de Gashapon Vamos a probar suerte en este Tengo otra moneda Esta vez serás mío, Tamagotchi Analizando ¡Vamos a entrar a la casa de cristal! ¡Oh, Dios mío! ¡Todo es igual! Dicen que una vez un niño nunca pudo salir ¡Casi me caigo! ¡No! ¡Estamos atrapados! ¡Me estoy preocupando, chiquicuatas! ¡No encuentro la salida! ¿Será? ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡La feria es un lugar muy divertido! ¡Me voy a hacer un tatuaje! ¡Miren! ¡Elegí una carrita! ¡Porque me gustan los animales! ¡Vean! ¡Así quedó! ¡Ahora vamos por una refrescante bebida! ¡Un rico azulito! ¡Y no podemos estar en la feria sin un pintacaritas ¡Yo elegí el diseño de Among Us! ¡Yo elegí el diseño de Among Us! ¡Estamos en el primer nivel! ¡Parece fácil! ¡Y con nosotros viene Mateo, mi hermanito! ¡Estamos en el puente moverizo! ¡Cuidado, Matt! ¡El nivel del viento! ¡Se me hincharon los pantalones! ¡Escalera moveriza! ¡Vamos, Matt! ¡Checkpoint! ¡Vamos, Matt! ¡Sigue el puente moverizo! ¡Creo que no estaba tan fácil! ¡Una roca! ¡Pasaremos por el tirimutu! ¡Vamos, Matt! ¡Tú puedes! Arenas movedizas Estamos en el último nivel ¿Lograremos terminarlo? ¡Oh no! ¡Rodillos mortales! ¡Son muy resbalosos! ¡Sí! ¡Nos pasamos! ¡Llegamos al barril de Donkey Kong! ¡Sí estuvo difícil! ¡Más rodillos! Pero el truco es caminar despacio ¡Vente! ¡No se mueve de eso! ¡No caigas hermanito! ¡Uf! Chiquicuates, este castillo es muy difícil Creo que estamos por terminarlo ¡Sí! ¡Lo logramos! Ahora vamos a dar un paseo en caballito Estos ponies son cuidados y entrenados para pasear niños La cara del Mateo Aquí en la feria hay una sección ganadera Vean chiquicuates lo que encontramos Un concurso de peros donde tienen que ver quién brinca más alto No sabía que los peros brincaban tan alto Aquí hay vacas y toros para vender a los ranchos Miren son muy gigantes Y esta de acá tiene chinitos Quiero tocarlos Fue muy mala idea También podemos encontrar ovejas y chivas De ellos extrae la lana para nuestra ropa ¡Qué bonita! Voy a darle alfalfa Mateo también los alimentó Vamos a tomarnos una foto antigua Estos son objetos y ropas que se usaban antes Era común usar trenzas y reboso ¡Whisky! ¡Vamos, mate! Suban a mi troca chiquicuantes Los llevaré a la granja Aquí hay muchos tipos animales Nos encontramos este pequeñín Es una chinchilla También encontramos una alpaca ¡Saluda! ¡Llegó el pavo! ¡Ey! ¡Unos patitos! Suscribete Una gallina peluda El gallo Vamos a usar mi excavadora El rancho necesita una nueva presa Estamos en el invernadero Y se sembran plantas en el interior Son tomatitos cherry ¡Hola Bluey! ¡Sí! ¡Mi pan favorito! Un rico pan de nata Estos panes todos los podemos conseguir durante la feria ¡Qué rico! Llegamos al final de este día No olviden suscribirse y darle like ¡Adiós!